Bueno, pues nada, empezamos con el primer pleno ordinario del 2024. Punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria extraordinaria de fecha 12 de diciembre de 2023. Bueno, votos a favor. Punto número dos, de acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario está a disposición de los señores concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. Punto número tres, de acción de cuenta de informes trimestrales de intervención correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Ejecución trimestral, relación de discrepancias, periodos medio de pago, morosidad, dictamen. La relación de informes trimestrales de intervención correspondientes al cuarto trimestre de 2023 está a disposición de los señores concejales en la intervención del Ayuntamiento. Punto número cuatro, aprobación de las bases de ayudas al transporte para estudiantes de bachillerato universitarios y de formación profesional, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 22 de enero de 2024, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas al transporte de estudiantes de bachillerato universitarios y de formación profesional para el curso 2023-2024, con el tenor que sigue. Segundo, una vez publicadas las bases, aprobar la correspondiente convocatoria y el gasto supeditado a la consignación presupuestaria que se autorice en cada ejercicio presupuestario. Lo que habéis visto en la comisión es simplemente para simplificar la orden de ayuda al transporte. Simplemente vale con acreditar que efectivamente se están cursando los estudios que en su caso se estén realizando. ¿Votos a favor? Punto número 5. Adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello al acuerdo marco de suministro de gas natural y gasóleo C de calefacción para la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 22 de enero de 2024, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello al acuerdo marco de suministro de gas natural y gasóleo tipo C de calefacción para la Administración y el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con las condiciones fijadas en el mismo, sin perjuicio de las cláusulas específicas que se establezcan en los contratos basados que formalice dicho Ayuntamiento. Segundo, que por el señor alcalde presidente, en nombre y representación del Ayuntamiento, se formalicen cuantos documentos sean precisos para la efectividad del acuerdo. Es un acuerdo similar al del suministro eléctrico y el que viene a continuación, de tal manera que nos unimos a un acuerdo marco que tiene establecido el Gobierno de Cantabria, que a su vez es el que tiene licitados esos servicios. Y la idea es que, conforme vayan venciendo los contratos que ahora se tienen, que están vigentes, pues ya efectivamente ser beneficiarios de ese servicio al coste que tiene adjudicado el Gobierno de Cantabria. Votos a favor. Adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello al acuerdo marco de suministro de máquinas fotocopiadoras e impresoras en régimen de arrendamiento destinadas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 22 de enero de 2024, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello al acuerdo marco de suministro de máquinas fotocopiadoras e impresoras en régimen de arrendamiento para la Administración y el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con las condiciones fijadas en el mismo, sin perjuicio de las cláusulas específicas que establezcan en los contratos basados que formalice dicho Ayuntamiento. Segundo, que por el señor alcalde presidente, en nombre y representación del Ayuntamiento, se formalicen cuantos documentos sean precisos para la efectividad del acuerdo. Bueno, reitero lo dicho en el punto anterior. ¿Votos a favor? Punto número 7. Adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 22 de enero de 2024, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adherirse a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en las correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las entidades locales. Tercero, remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos. Bueno, aquí lo que hacemos inicialmente es adherirnos a esa central de contratación, tal y como se denomina desde la Federación de Municipios, y una vez que estemos ahí, pues podemos decidir adherirnos o conveniar los diferentes bienes, servicios que ofertan, también la posibilidad de conveniar la recaudación en fase ejecutiva. Bueno, en este caso simplemente supone que formamos parte de esa parte de la Federación de Municipios, nada más. Si luego se adopta algún tipo de decisión de adherirnos a alguna de esas posibilidades que da, pues también se traerá a pleno. Es una primera fase, digamos. ¿Votos a favor? Punto número 8. Aprobación del expediente de contratación relativo a la obra de acondicionamiento de varios viales en el término municipal de Marina de Cudello, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas celebrada el 22 de enero de 2024, dictaminó favorablemente la propuesta por cuatro votos a favor del Grupo Municipal Socialista y Popular y una abstención del Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación de la obra relativa al acondicionamiento de varios viales en el término municipal de Marina de Cudello, redactado por don Pablo Casuso Díez, con un presupuesto base de licitación de 1.085.940,51 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total de 1.313.988,02 euros, y un plazo de ejecución de seis meses a partir de la fecha de comprobación del replanteo de la obra. Segundo, aprobar el pliego de cláusulas administrativas que deberá regir la licitación mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación de carácter matemático y cualitativo, a valorar ambos mediante la aplicación de fórmulas o porcentajes, oferta económica 90 puntos y ampliación del plazo de garantía 10 puntos, en tanto que criterio objetivo de valoración de la calidad. Tercero, autorizar el gasto para la presente contratación financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1532.609, otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes. Cuarto, aprobado el expediente por el órgano de contratación, publique ese anuncio de licitación en la plataforma de contratación del sector público a efectos de presentación electrónica de proposiciones en los 20 días naturales siguientes a su publicación. Aprobamos en el último pleno el proyecto en sí y ahora es aprobar el inicio del expediente de contratación para publicarlo en la plataforma de contratación y que todos los interesados puedan presentar las ofertas. Estos a favor, en contra, abstenciones. Punto número 9. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino de ejecutar canalización eléctrica encalzada para dotar de suministro a la parcela catastral. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 22 de enero de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo cinco en número legal de miembros, propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, otorgar a doña Lucía Lantero Fernández Escárzaga la concesión administrativa oportuna, la cual se regirá por las condiciones que se establecen en la parte dispositiva. Segundo, doña Lucía Lantero Fernández deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Punto 10, concesión de manial para utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica en vía pública para sotarramiento de líneas de alta tensión, 12, 20 kilovatios, medio Cudello, San Isidro, entre Apoyos, está redactado un poco, AV 43.362, A71.288, sotarramiento, línea de alta tensión, 12, 20 kilovatios, astillero, lechas, en las derivaciones, a Solamaza, a las escuelas, instalación de dos nuevos centros de transformación y sus derivaciones, estancias de riesgo de distribución. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo cinco el número legal de miembros, propone el siguiente acuerdo al Pleno de la Corporación. Primero, otorgar a riesgo de distribución eléctrica la concesión administrativa oportuna, la cual se regirá por las condiciones establecidas en la parte dispositiva. Segundo, riesgo de distribución eléctrica deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. No hay posiciones, no hay emociones, luego sí preguntas. Me gustaría transmitir personalmente mi agradecimiento a Matías por la predisposición que tuviste ayer, porque me echaste un buen cable a la hora de… porque me hacía falta para el trabajo. Y en ese sentido también quiero hacerlo extensivo al resto de compañeros del equipo de gobierno, también a Pedro, porque en general el trato que tenéis a la hora de facilitarnos algunas de estas cosas, tanto a nivel personal como a nivel político, digamos, del grupo regionalista o de las pedanías que tienen que ver con nosotros, pues es siempre positivo. Así que, bueno, eso que vaya por delante. También queríamos hacer unas preguntas, son varias, las voy a decir todas juntas. Y bueno, si Pedro tiene esa bien o algún compañero, pues lo agradecemos la respuesta. En primer lugar, bueno, creo que uno de los problemas que más se ve hoy en día en los vecinos de Marina de Cudello, jóvenes y no tan jóvenes, es el acceso a la vivienda. Los precios en nuestro municipio se están encareciendo y la verdad es que poco podemos competir de ciudadanos con gente que viene de… pues venidos de Madrid o demás. Iba a decir la zona de Pedreña, pero bueno, se está extendiendo al resto del municipio. Teniendo en cuenta que en el programa electoral del Partido Socialista para esta legislatura se llevaba la construcción de vivienda pública, teniendo también en cuenta, pues que entiendo que conllevarán unos trámites laboriosos y largos, bueno, pues la pregunta es si está previsto, si se ha avanzado algo en este sentido y si es así para cuando está previsto que se pueda hacer algo. En segundo lugar, la segunda pregunta tiene que ver con el campo de fútbol de Pontejos. Parece ser que se han producido varios apagones últimamente. Creo que se ha trabajado algo en… bueno, no sé si se han sustituido diferenciales y demás. Bueno, un poco, pues si se ha conseguido arreglar ya el problema. Se está trabajando también en el vallado perimetral. Es un vallado un poco peligroso. Bueno, que nos contéis un poco cómo van esas cosas. En tercer lugar, tanto en Cantabria como en el resto de comunidades, se están habiendo problemas con una plaga de un escarabajo picudo, parece que se llama. Como en Cantabria, pues también en Marina de Cudillo está atacando a las palmeras y, claro, esto, bueno, pues la seca. Y conlleva el problema, bueno, una palmera no es como un roble que quizá aguanta más tiempo. La palmera se pudre rápido con el consiguiente problema que conlleva. En este sentido, bueno, nos gustaría preguntar si se está tomando alguna medida y para saber cuáles son. Porque se ha visto algunas en tanto en terreno público como en terreno privado. Luego, en relación a varias… bueno, a la consulta de datos, probablemente sea que yo no soy capaz de acceder bien a la base de datos, pero ya me pasó hace tiempo con el tema de las ludotecas y nos ha vuelto a pasar ahora con el tema de la cabalgata para el tema de ver los costes derivados de ella, pues del parque de la Navidad, de las carrozas, de los roscos de reyes y todo esto que se ha comprado para ver si se podía facilitar algún dato. Y ya por último, va a ser un año de la catástrofe esta famosa de Turquía, a la cual, bueno, ya como todos conocéis, un vecino de Pontejos, Duli, estuvo allí ayudando. Él, junto con otra enfermera de Laredo, creo que era, fueron las únicas personas de Cantabria que acudieron allí a trabajar. Nosotros propusimos realizarle un homenaje municipal y, bueno, pues la pregunta es si se sabe ya cuándo se va a hacer o no, ya que, bueno, ahora va a ser un año ahora de aquella catástrofe. Y, por último, no es una pregunta, más bien es, bueno, pues una reivindicación. Ya veníamos hablando hace tiempo del uso de las redes sociales a nivel municipal, de las redes de todo el ayuntamiento. Y sin querer que se embarre nada ni tener un, bueno, pues, que sí quería mostrar, ya que una imagen vale más que mil palabras, pues el uso que a nuestro juicio se hace de estas. Y para muestra, bueno, pues voy a mostrar la celebración de San Martín en Gajano y la celebración de San Andrés en Rubayo. He escogido las fotos que, pues en las que aparecen miembros o del equipo de gobierno o de las pedanías, ¿no? Y, bueno, pues no sé si se verá o no, pero las primeras son de Gajano, se vea, bueno, al alcalde o al equipo de concejales, y luego, pues se ven las de Rubayo. Estas ya son de Rubayo. No tengo mucho éxito con las fotos, lo he intentado hacer así un poco PRC de verde, pero, bueno, que se vea un poco, pues, 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 a que a nuestro juicio no se hace un uso justo de estas redes. Sin querer decir ni mucho menos que las redes sean un reflejo del trabajo del equipo de gobierno ni mucho menos, pero, bueno, que sí, que creemos que no se hace un uso justo. Nada más y muchas gracias. Empiezo, me he tomado nota, pero que no se me ha pasado nada. La primera pregunta respecto al tema de la expresión de la segunda, ¿se oye, no? Pues está esto en verde. Creo que es una preocupación, pues sí, es verdad. Pues está en verde. Vale, gracias. Es una preocupación compartida y, efectivamente, nosotros, además, el Gobierno de Cantabria también está en esa línea. Si queremos trabajar en intentar ofrecer alternativas en relación con la vivienda de protección oficial, o, bueno, como se llame, la vivienda pública, o una mayor facilidad para el acceso a la vivienda, porque, como va variando de nombres, y en este sentido, bueno, ahora mismo existe un... El Gobierno de Cantabria va a poner tres viviendas públicas en funcionamiento en Orejo y hay una promoción que está en la Coroto ahora mismo en Pontejos y, efectivamente, nosotros este año queremos presentar algo a través de la posibilidad de utilizar suelo público, sea del Ayuntamiento o de las Juntas Vecinales, esa posibilidad, mediante lo que al final más encarece el tema de la vivienda, que es el suelo, para iniciar un modelo de vivienda, llamémoslo como lo queramos llamar, vivienda accesible, ¿de acuerdo? Así que invito también a que, si conocéis algún terreno o algún espacio que pueda ser adecuado para ello, pues nos lo comunicáis o lo propongáis, sin más. El tema del campo de fútbol, pues sí, se ha hecho una obra, yo creo que lo sabéis, además, obligados por la normativa y obligados porque durante muchos años el campo de fútbol o una parte importante del coste de la factura del campo de fútbol quedaba repercutida en la fundación que lleva Pedrosa y esa situación había que cambiarla. Se ha cambiado y es verdad que esta semana, bueno, en los últimos ocho o diez días, se ha venido dando fallos. Se ha puesto una solución que no es definitiva, pero una solución que sirve para ir saliendo del paso. Los técnicos, bueno, la empresa que ha realizado la obra, ETRA, está estudiando la manera de solventar el problema. En cuanto al tema de la plaga del picudo, nosotros lo que estamos haciendo es, en las zonas que son públicas, bueno, como se vio aquí, también en el golf, en la junquera, bueno, tratar de poner remedio, que el remedio es cortar el árbol, vaya, la palmera. En cuanto a las propiedades privadas, no tenemos nada previsto, entendemos que es el propietario el que debe hacerse cargo. Dillo, eso sin perjuicio de que, en un momento dado, siempre estamos abiertos a alguna situación especial, poder ayudar y también informar acerca de esta situación que está acabando con muchísimas palmeras por toda Cantabria. Por España, la verdad es que no tenía conocimiento, pero parece que es una plaga que se extiende. Bueno, en cuanto al tema de la consulta de datos, créeme que desconozco cómo se hace el acceso, en el caso, con los datos concretos que preguntas, pues yo creo que, si no mañana pasado, os pueden enviar, tanto al grupo regionalista como al popular, el coste de la Navidad, vaya, en Marina y Cudello, Parque Navideño, Cabalgata, etc. El tema de Obdulio, lo que habíamos pensado, y si os parece bien esta fórmula, o pensáis que puede haber otra, es utilizar, o que sea, un reconocimiento público, que va a ver cómo le damos forma, en el día de San Isidro, de tal manera que a futuro sirva también ese día para, bueno, pues posibles reconocimientos a cualquier persona o entidad que pueda hacerse merecedora a ello, y bueno, nos parece que es el día de la fiesta de Marina y Cudello, y creo que puede ser adecuado. Y en cuanto al uso de las redes sociales, me puedes creer o no, yo, desde luego, que procuro todo lo contrario, procuro no, o no fiscalizo esas cosas, pero, bueno, pues si es así, me gustaría hablarlo contigo, aparte también, porque, y no sé si querías apuntar algo. Sí, porque es que justo las fotos que nos has enseñado son las que nos ha facilitado el pedáneo de Ruballo. Si nos pasa otras fotos, publicamos otras fotos. Yo eso ni lo sabía, para que veas. Por eso. Sí, pero en todos los actos está en unos momentos muy concretos, y después si estáis allí y en la entrega de premios o lo que sea, hacéis fotos, nos lo facilitáis y lo publicamos. Gracias. Al hilo de eso, al otro día en el ambulatorio, en una gente que tenía una especie de anuncio que decía que ya se habían aprobado las cuentas, me hizo gracia ver que el código QRS iba a la noticia, a la nota de prensa, que lógicamente ha hecho alguien de este ayuntamiento, alguien que lleve el tema de prensa, para que las personas dicen la nota de prensa. Pero, sin embargo, el vídeo de ese pleno, no sé si está colgado, porque me dijeron hace tanto que no estaba todavía colgado y el azar se tardó bastante en colgar. En el barco de la noticia de prensa. Bueno, yo... Pues yo, sí, pero mira, es decir, lo vuelvo a decir, en este caso, esa nota de prensa la he redactado yo y la he mandado, bueno, como la venimos mandando y no sé, lo haría los tres o cuatro días, me imagino. Yo no me encargo ni de colgarla, que normalmente lo hace el informático, ni de colgarla, la grabación del pleno, ni el acta. No lo sé. O sea, mira, no te puedo contestar a eso, pero puedo interesarme, pero... Varias personas se me preguntaron y digo, pues no sé, pues si se lo vuelvan, pues lo colgarán. Pasó un tiempo y me dijo, oye, pues a la grabación. Ya está de vacaciones. Ya, que ha estado de vacaciones. Sí, que ha estado de vacaciones, sí, pero bueno. Es la noticia de que ya se han aprobado los presupuestos y estaba colgado con la nota de prensa, no con el acta del pleno, ¿no? Ya. Bueno, pues intentaremos. Sí, 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 bueno, pues es que ha tenido las vacaciones largas, sí. Efectivamente, bueno, ¿hay alguna cosa más? Simplemente anunciaros que espero que en el próximo pleno ordinario, bueno, creo, creo que sí, ya no contemos con Mónica y no porque no queramos contar con ella, pero que es una buena noticia porque, porque, bueno, ya está incorporada, aunque está disfrutando de vacaciones, esté la secretaria. Creo que es una excelente noticia y quiero aprovechar también para agradecerle a Mónica el trabajo de estos meses porque, bueno, más de un año, porque no era fácil, no es fácil una situación en la que te habías abocado a coger la secretaría porque además es prácticamente imposible como está estructurado o como tenemos estructurado el sistema, pues se ha intentado conseguir que hubiera venido un secretario o secretaria de sustituto y ella ha asumido esa responsabilidad que ya digo que no es ninguna broma y, bueno, lo ha sacado adelante muy bien con nota y eso, os comento, ¿vale? que espero que podamos saludar aquí a Estela en el pleno de marzo, ¿vale? Pues nada, se levanta la sesión. Gracias.